Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien Te toca Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una guacamole 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 Con... Toritos Pasado queso ¡Suscríbete! 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 Bueno, cuando ella está haciendo eso, me voy a ir comiendo las dos. ¡No! ¡La palmera! ¡La palmera! ¡Ya! ¡La palmera! ¡No conocí tu propia cara! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Lo voy a echar! ¡Ay, es que le va en la palmera! ¡Hala que bueno pa' alegría macarena! ¡Que te puede tocar dar una alegría y cosas buenas! ¡Hala que bueno pa' alegría macarena! ¡Eh, macarena! ¡Ahhh! ¡Falza! 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 ¡Gan! ¡Ay, la puta! ¡Mertuca mis otra vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo no la botré! ¡Suscríbete! ¡Vamos, la puta chora! ¡No decía nada en el video! ¡Estamos cortando la palmera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Martuca no! Si está aún, vas a atacar Si está aún Monedas Hay una araña ¿Qué te engañamos? Yo lo voy a dar ¿Qué te engañamos? ¡Cuánto queda así! ¡Una cosita! ¿Eso significa que uno está maduro en el atano? ¡Pues sí! ¿Cómo se significa eso? ¡Eso está bien claro eso! La mitad va a estar en la mesa y la mitad va a estar en el plato Iba a una la calle así con el plato ¿Quieren? ¿Quieren? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, mientras nuestro empleado sigue muriendo la falta Yo les voy a ir contando una historieta ¿Cuándo nos peleamos? Todo el rato ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No ¿Verdad? ¿Qué es el mío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Verdad? No, por tu canal vamos a poner la ventana ¡Hola! 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 ¡Uy! ¡Que soy aquí! Cambio de lugar ¡Muy bien! ¡Uno te la ve! Estoy echando la mitad de afuera ¿Y ahora? ¡Está muy atrunquito para decir! ¡Sí! Bueno, no lo discriminen Si le dios la cuenta Mientras ella corta Yo le abrazo ¡Aaah! 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 Lois ¿Te acordó de ahí harto? Bueno, yo no tengo muchos recuerdos de ahí Y yo que me caía mal Cuando la Sofía dijo No te preocupes No te preocupes Sin alinear, me da lo mismo Me quedó al suelo Y me robó la plata Me escupiamos Me puso yogur en el pelo Un huevo Acuérdate Y estaba podrido En cinco veces En cinco veces Y luego me acusó con la profe Me dijo Le dijo la profe ¡Aaah! Y luego me pega a mí Y nos vamos todos a parar con la profesora Entonces el grupo se forma en dos Los que apoyan a la profe y los que no Los que no Con nosotros Fuimos a pegarle a la profe La profe con su grupo Con su ejército ¡Ay! ¡No! ¡Esto no me va a mover tu camina! ¡No me va a mover tu camina! ¡Ay! 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 Y la profesora con su ejército Fueron armados con cuchillos Con... ¡Pistola! Con pistola y escopeta Y... Y como nosotros no teníamos Porque éramos chicos Agarramos todas las tijeras De nuestro estuche Y... La directora Entonces la directora nos dijo ¿Sabes qué? ¡Tomen! Y nos dio así Escudos Fuimos En el primer patio Era como el evento del año ¿Y no lo echaron del colegio? No No No, no lo echaron Porque al final Le sacamos la mugre La profesora estaba súper enojada Pero que se refaló con el lime Que no hemos puesto el suelo Nosotros habíamos puesto el lime en el suelo La profesora se refaló Y ahí no existía Ah, no Pues era como pegamento con... Con agua Con bórax Bueno Bueno La profesora La profesora Bueno, la profesora se desvaló Entonces como dominó Cayó con todos los niños para atrás Y... Renunció Ahora vive en la zapa Y nos dio un orden de dejamiento El profesor Es muy bien Pasé por lo juntado Porque unimos fuerzas para poner contra la profe Y la profesora nos unió Así que gracias profesora Mira 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 Yo te estoy diciendo que... Se cayó otro Ya Listo Vamos a ver Mira Ya no estamos llenando el entero Y todavía falta la mitad No se la estén Espera Tengo un rato ¿No? No se la está Claro Miren Miren Así como quedó Super lindo Y detallado Y el hermano Es muy pequeño Eso Nos despedimos Después subimos un video Comiendo 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 Y saliendo No Porque se roba todo la gente Y eso Comiendo Comiendo Chau pescao Estoy viendo una película Los odio a todos